Nos vamos hasta La Fermina, un lugar que ya es familiar para nosotros y creo que para muchos de ustedes y los que aún no lo conocen, bueno no sé qué están esperando porque realmente es un lugar maravilloso con una vegetación, flora, fauna, autóctona, con distintos sectores y salones que realmente uno puede hacer su fiesta, su momento especial, diferente con una casa también para alojar a huéspedes y bueno hace un par de semanas se inauguró un nuevo restaurante temático Bafanculo, esto en homenaje a la abuela Fermina que Francis no comentaba y bueno es un lugar muy lindo con una planta alta donde se ve toda la vegetación, toda la arboleda siempre con shows y con menú temáticos cada día ¿Todavía no fuiste? Conocelo un poquito más Siempre novedades, desde La Fermina y Francis una vez más tengo que felicitarte nuevo eslabón, nueva inauguración, nueva apertura, un nuevo lugar Y un espacio nuevo es lo que faltaba en La Fermina un restaurante abierto al público sin tener que venir a un evento poder apreciar y disfrutar de este campo y de este parque que es espectacular Y que la gente te lo pedía aparte Sí, 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 estábamos trabajando con los días de campo y esas cosas pero teníamos mucha gente que nos pedía venir acá a La Fermina en familia, con grupos de amigos con poca concurrencia, así que 5 o 6 personas parecía que no podían venir y bueno ahora tienen un espacio para poder venir hasta en pareja Bafanculo Bafanculo se llama Bueno la producción corre por cuenta de ustedes, pero viniendo de Francis lo que pasa es que tienen que ver las raíces italianas de tu abuela y seguimos con eso y habrán sido dichos que a lo mejor te lo habrán dicho una que otra vez Mi abuela cuando se enojaba te decía Bafanculo Entonces nos quedó tanto pegados a todos que cuando lo puse al nombre nos llamaron todos mis primos, mis hermanos que son los nietos de Fermina y se reían todos de decir tal cual la palabra de la nona porque cuando se enojaba decía Bafanculo La tenés presente y bueno esto de poder aunar como lo haces siempre vos tu pasión por la gastronomía, por este lugar, por tu familia bueno plasmado acá ¿Arquitectura? ¿De la mano de quién? Deco La verdad que acá todos los espacios los diseño en el lugar preciso en donde me parece que es el lugar exacto vivo acá adentro, vivo pensando donde sale el sol, donde se pone y bueno, y este restaurante está en un lugar emplazado con una terraza, una galería donde se ven los tres salones desde la puerta 2 de la Fermina viene en directo y se ve el restaurante y bueno, es el lugar que yo lo soñé el primer día que me sentí a hablar con Fernando y dije bueno acá tiene que ir un restaurante hoy estamos inaugurándolo estamos inaugurando el restaurante y un tercer salón que es para una capacidad de 120 personas que está a la derecha del restaurante y bueno, los otros dos que tenemos que ya estaban trabajando ¿Cuál es el concepto de este restaurante? El restaurante es un restaurante temático en donde nosotros vamos a ir alternando menú y opciones de todo lo que se pueda hacer ¿Y qué días va a estar abierto, Fran? Está abierto todos los días al mediodía de lunes a lunes, sí con menú ejecutivo donde cualquiera puede venir a almorzar y a la noche de miércoles a sábado vamos a ir alternando y vamos a ir haciendo cosas temáticas y va a haber degustaciones, va a haber distintos menús ¿Shows? distintas opciones, show y bueno, lo que es sábado y domingo vamos a seguir haciendo los menús de campo como siempre y vamos a ir poniéndole show también van a poder venir a la tarde a disfrutar de cafetería vamos a tener tortas, café, chocolate, churros y todo ese tipo de cosas para poder disfrutar del campo en invierno que está buenísimo el lugar, a mí, qué sé yo estoy recontra contento y me encanta el lugar que creamos quedó divino, quedó genial la verdad que me seguí sorprendiendo Fran, bueno, los esperamos a todos porque realmente es un lugar maravilloso está acá nomás cerquita de cualquiera de las localidades que están cercanas acá a la Fermina y la verdad que poder tener la gastronomía con tus carnes de primera calidad con cada propuesta cuando es la noche de pizzas o de pastas bueno, y toda la gente los distintos profesionales viajantes de diferentes empresas también consulten porque tenés un salón también para charlas y demás Sí, sí, tenemos de todo tenemos la Fermina realmente hoy el concepto de la Fermina podemos hacer cualquier clase de evento podemos hacer charlas, salones auditorios con aire tenemos distintas cosas y tenemos también alojamiento como para 20 personas realmente cubrimos un montón de aspectos en la parte gastronómica y en la parte social es decir, podemos hacer un montón de cosas Bárbaro, felicitaciones Fran una vez más mirá lo que es esto hacerme un paneíto en este horario que justo cae el sol bueno, cualquier hora es buena para venir a disfrutar acá en la Fermina de cualquiera de sus espacios